conoce las noticias más relevantes de la semana con clúster industrial comenzamos la semana con noticias positivas para el país pues en el primer trimestre 2022 la producción de autos creció un 3.4 a nivel nacional mientras que en el mes de marzo las ventas nacionales de automóviles alcanzaron su tercer mejor nivel en 12 meses superando las 95 mil unidades vendidas también esta semana general motors y honda confirmaron que comenzarán a desarrollar vehículos eléctricos y producirlos en norteamérica con la meta de llegar a millones de consumidores hacia 2027 con vehículos eléctricos más accesibles y una de las posibilidades es que se produzcan en méxico en el norte del país la empresa abc technologies de inyección de plástico para la industria automotriz anunció una inversión de 40 millones de dólares en ramos arispe coahuila que dará empleo a más de 170 personas y en el centro del país la planta de audi méxico en san jose chiapa puebla se vistió de gala pues ya son más de 800 mil vehículos audi q5 producidos en dicha planta para el mercado mundial felicidades finalmente te presentamos la celebración de elon musk en su nueva gigafábrica en austin texas y comparamos su enorme tamaño con las dimensiones de la mayor planta automotriz del bajío la planta de general motors en silao para seguir enterado de la acontecer industrial en méxico y el mundo búsquenos en redes como